Continuamos con el próximo nivel de Monument Valley Nos habíamos quedado en el 6 Y vamos a empezar ahora en el nivel 7 Que es la pajarera Este nivel No recuerdo si es un poquito más largo Ya había hecho este juego antes Tiene mucho tiempo que lo había hecho Y la verdad no me acuerdo Pero creo que aquí están otra vez estos Como hombres cuervo Pajarracos que se dedican a gritar y demás Hasta ahora la música está súper tranquila Todo súper light Y vamos a ver que hay en este nivel Déjenme ajustar un poquito aquí el volumen Bueno no, más bien mejor hablo Un poquitito más fuerte Aquí están estos cuervos Y dice Que dice, ya no vi que decía Bueno, vamos a girar este Como puente Entonces ahora ese cuervo Puede atravesar los dos puentes Y una vez que está en este otro puente Puedo girar de nuevo Y supongo Que el cuervo va a activar algo Justamente iba a decir que no veía Aida Pero ahí está justo Aida Entonces ella puede pasar el puente Cruzar Probablemente subir estas escaleritas Que están del lado derecho Entonces voy a irla Llevando hasta acá Giramos el puente Y pasamos hacia el otro lado Estos cuervos que están sentados ahí Parece que no hacen nada más que gritar Y ahí avanzamos hasta otra sección Ok Vamos a ver que hace ese cuervo Ok, activa este puente una vez Otra vez Me puedo subir ahí Lo activo una tercera vez Y luego voy a tratar de mover Uy Ok Lo muevo al otro lado Supongo que al moverlo al otro lado También va a girar Esa como L Y eso permite que Aida suba a esta L Y dejo que el cuervo siga activando esto Una y otra vez Hasta poder cruzar al otro lado Ok Ok, ya entendí Vamos a subirnos aquí a la L Dejar que el cuervo la active una y otra vez Tiene que darle otra vuelta Y eso ya permite Pasarnos al portal Ok Esto parece muy sencillo Esta cosa Sube y baja Ese poste que está a la izquierda Entonces a ver Que sucedió ahí Se abrió una puerta Entonces esto está Tranquilo Creo que ni siquiera vamos a tener que usar la palanquita Porque cuando nos pasamos para allá Llegamos aquí Ah, ya vi que pasó Que sucedió del lado izquierdo Algo sucedió ahí del lado izquierdo A ver Regreso Entonces el pajarraco del lado izquierdo Cuando va caminando Quiere intentar tocar ese botón Entonces le voy a poner aquí como un muro Para volver a avanzar Que rebota ahí en el muro Y eso me da tiempo de entrar Aquí arriba Perfecto Esto no era tan evidente Pero tampoco estuvo tan difícil Ok, aquí seguramente hay que subir las escaleras Y acercarnos aquí a este Como, no sé cómo llamarle Espíritu guía Ese triángulo de allá arriba Está increíble El triángulo de Penrose Vamos a seguir Qué increíble está esta animación De De los hombres cuervo Caminando sobre un triángulo imposible Parece como que de repente van en sentido contrario Y ahora Justo en una especie de triángulo imposible Hay que entrar en la puerta que está aquí abajo Muévete Muévete Estoy dando tap Aquí no se mueve Ok, ya Ahí estamos Muy bien Esto es como una casa Que seguramente se puede girar aquí abajo Entonces vamos a ver si subiendo estas escaleras Es el único camino Ok, ahí seguimos subiendo escaleras No, para el otro lado Otra vez para arriba Ok Un poquito más hacia arriba Ahí se unió con otra escalera Oh, esto está cool Entonces Ahora Subimos Hacia este lado No A ver ¿Cómo le puedo hacer para juntar esto? Ahí está Accidentalmente le di hacia arriba Y se fue a este lado No, no me la esperaba Pero bueno Activó este botón Con lo cual Se desenreda ahí toda una escalera gigantesca Y ¿Cómo podemos llegar ahí? Vamos a girar hacia este lado Ok Aquí subo la escalera Y llegamos a esta escalera roja Que ahora puedo usar para subir hasta el botón No deja de sorprenderme que cada nivel tiene como detallitos adicionales Las texturas del sonido se parecen Aunque nunca se repiten El diseño sonoro y la música Bueno, por lo menos música sé que la hizo Todd Baker Que es un músico bastante respetado Y hasta ahora está super cool Pues parece que ya Terminamos este capítulo Vamos a darle aquí abajo A ver A veces como que no responde No sé si hay que esperarnos Ahí está No sé si a veces hay que esperarnos A que termine cierta animación o algo Y A ver si hay alguna otra cosa Creo que no Monumento Ale El capítulo 7 de La Pajarera Completado Le dedicamos otros minutitos a este juego super cool La verdad es que sí es casi como una terapia De Pues estar relax Olvidando todo el acelere Y todos los problemas Por lo menos en un ratito Entonces Si me han estado acompañando en estos videitos Espero que los disfruten La verdad es que sí me relaja muchísimo esto Y pues bueno Ya completamos el nivel 7 Estamos listos para el nivel 8 Nos vemos muy pronto Para resolver el nivel 8 Sale Bye